Estamos en el estadio Cuarto Centenario, ustedes pueden apreciar, ya el paquete alimentario está listo para ser trasladado a lo que van a ser precisamente las comunidades, teniendo en cuenta que hay comunidades bastante lejanas y que se está continuando para las personas que no han podido recoger o que no han tenido la posibilidad de recoger en las primeras visitas que se ha realizado en semanas pasadas. Les comento que el responsable tenía que estar con nosotros a las 7 de la mañana, al parecer se durmió, sin embargo estamos aquí mostrando ya la gran cantidad de paquetes alimentarios que van a ser destinados a las diferentes comunidades. Los jóvenes y señoritas desde muy temprano han tenido que venir obviamente a realizar el orden, a armar los paquetes, obviamente con la finalidad de tener todo listo para trasladarlo a diferentes comunidades y de esta manera ayudar a las personas de la tercera edad del área rural. Ahí está prácticamente se está culminando con todo lo que es precisamente el armado de las canastas con una buena variedad de productos, obviamente beneficiando también a las comunidades. Algo que se debe recalcar es que por ejemplo para el área rural no hay pollo ni huevo, esto debido a que el pollo y el huevo son productos que se echan a perder muy rápidamente, así que se ha determinado no entregarlas. Además que en el área rural prácticamente todos gozan precisamente de estos productos, de lo que es el pollo y el huevo. Vamos a consultar a alguna de las señoritas cuántos paquetes se está destinando, a qué hora ya parten las camionetas porque hay camionetas allá afuera. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? El día de hoy vamos a partir a tres subcentrales, la central de Sirminuelas, la central de Tolomosa, dos grupos a la central de Tolomosa y un grupo más a la central de Yesera. Con esto se culminaría todo, el día de mañana finaliza la entrega de la canasta, ¿no? El día de mañana tenemos entrega a dos subcentrales más, a la de Canchones y a otra más. Ahí está entonces atentos nuestros amigos de las comunidades ya mencionadas, el día de mañana se realiza ya la última entrega del paquete alimentario, obviamente ya esperando también que la gestión 2022 arranque. Con ese panorama, colegas, nosotros nos despedimos de este primer contacto de la unidad móvil.